¿Qué es el poder, tío? La crem de la crem. Morello se mofa de nosotros, acudiendo a un espectáculo. Ya lo veremos. Esto es lo que haremos. Esperaremos fuera del teatro, hasta que terminen. Cuando todos esos ricachones empiecen a salir, atacaremos a Morello y a sus matones, entre la multitud, que no nos vean venir. El teatro estará abarrotado. Y no solo de infelices. Seguro que el alcalde y el jefe de policía también van. He ahí el kit de la cuestión. Si matamos a Morello en público, ante la flor y nata de la ciudad, todo el mundo sabrá quién manda. No importa si tienes una placa, un mazo o un buen fajo de billetes en el bolsillo. Si se la juegas a Salieri y sus muchachos, estás muerto. Entendido, jefe. No le fallaremos. Tomad las ametralladoras, pero aseguraos de no llamar la atención mientras esperáis en las afueras del teatro. Guardad bien las armas. Claro, porque un tío con una Thompson no llama nada la atención. Tengo que ese traje blanco que tanto le gusta, acabe cubierto de rojo. ¿Entendido? Sí, jefe. Sí, acá tenemos más puntos de la verdad. Mantén la calma. Hay que llegar al teatro antes de que acabe la función. Tom, tú conduces. Tenemos órdenes. Morello muere esta noche. ¿Esta noche? ¡Bum! Buena suerte. Ah, esa coño. Pisa a fondo, Tom. No me puedo creer que al fin vayamos a por Morello. ¿Qué lo hago? No a por sus matones, ni a por su familia. Vamos a mandarlo a la tumba. Muchos asuntos pendientes se acaban hoy. ¿Qué ocurrirá cuando haya muerto? Seremos los reyes. No, me refiero a cómo se sentirá el don. ¿Creéis que le sentará mal? Yo creo que se pondrá un elegante traje blanco. Esto, ni un roce. Ni un roce. No conduzcas bien, por favor. No me quedan. ¿Va todo bien, chicos? Sí. Sudando la gota gorda. Yo me siento parecido. Casi estamos. Mantengamos la calma. Ah, sudando la gota gorda. Vamos con traje para ir con el tanto. Y nadie más. Con eso, sus hombres entrarán en pánico. Aún no me lo creo. ¿Cuánto tiempo lleva enfrentado con el jefe? ¿Diez años? Más. El traje blanco probablemente le convierta en un blanco más fácil. ¿Tienes cerencias suicidas? Ah, tío. El puto taxista, macho. Esos. Con el puto juego igual los taxis. El puto taxista de los cojones. Falta ya un tercio de vida. Cuarto. Lo veo. Dejad que venga. Vamos. Vamos. Vamos a por él. Con un coche a plata. Qué. Qué sorte. Síguelo, Tom. El Tom nos linchará si no lo alcanzamos. Cuando estemos cerca, disparad a los coches que lo protegen. Morradlos del mapa. Entendido. Nos sigue la poli. Había un puñado de ellos vigilando el teatro. Último día que están a sueldo de Morelo. Mañana serán nuestros. No da ni una, tío. Los pavos están yo bajo la pistolilla. No da ni una. Morelos se habrá puesto nervioso. Ha sacado a toda la tropa. Deshace de ellos si puedes, pero el premio gordo es Morelos. Así se hace, Tom. VAMOS 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 Si lo perdemos no se le verá el pelo en meses Puede que más No dejes que nos dé esquiras o podría huir a cualquier parte Si no nos lo ventilamos ahora podría salir del estado y esconderse Tenemos que finiquitarlo esta noche Si, 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 estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí, estamos ahí El coche no va más No se si como ha hecho eso Esta chatarra no va a aguantar Esa es la verdad que hay Esto va a estar apurado No Es un coche mejor que el coño conductor Pero dale coño Pero dale coño Pero dale La polio no para por culo No se si no Yo creo que no puedo coger hasta que no llegue a un sitio Es un coche para que tenga 1000 veces más Es un coche para que tenga 1000 veces más No se si no No se si no Es un coche platás está haciendo el pium pium en el primer capítulo ¿cuántas veces se ha matado a ese muñeco? ¡no! ¡corre! ¡corre Willy! ha llegado el resto de la pandilla un nuevo mal ¡estis ahora! ¡segué a lo mejor! ¡sun con esta ventura! ¡es el cajero! ¡es la ventura del cajero! ¡cállate a rota! ¡cállate a rota! No, pero tengo mucha gato aquí. ¡Chaca, Thor! ¿No puedes entrar por otro sitio? Aquí adentro hay una, eh. No, mira dónde te puedo coger. Te vas a matar por tu culpa, gato, de los cojones. No, mira. Sin volición, tengo que recargar. ¿Dónde está? Por encima. ¿Dónde sale esa gente por detrás? ¿Quién me está cubriendo, tío? Eh, vino. Estoy a casualidad. Cuidado, no. No, no. No Lleva el sniper Sniper tío Deja subir Sniper va o no es falso pues le da le da tío y 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 hay un puto naranjero ahí no creo que pueda volar mucho más no va a aterrizar se va a estrellar te parecía aerodinámico menos mal que has venido profesor es imposible que sobreviva a un accidente de avión puede pero no estará muerto hasta que veamos su cadáver a estas alturas ya deberíais saberlo los dos y 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 se acaba el capítulo completo de la crema